¡A ver esa mano arriba, esa mano arriba! ¡Que se vea el ambiente! ¡A ver que no hay de enamorado! ¡No te sientes que gasparar! ¡A ver los gritos mexicanos que se escuchen! ¡Vino tanto a tu marido nos vemos! ¡No te sientes que no te quede! ¡No te sientes que no hay de enamorado! ¡No te sientes que no hay de enamorado! ¡No te sientes que no hay de enamorado! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!